Lo primero que nos mostrará el juego será el idioma, y este tendremos que configurarlo según nosotros lo queramos, en este caso será español. También tendremos que agrandar la pantalla según la que tengamos nosotros, sin olvidar que también viene para acomodar el brillo que nosotros queramos, entre otras muchas opciones. Tardarás un poco configurando todo, pero al final quedarás a gusto con el resultado. Y así comenzamos con The Last of Us, un juego hecho por Naughty Dog, como ya sabemos, que hemos estado esperando por mucho tiempo, y hay muchas cosas de las cuales quiero comentar, pero más que nada vamos a disfrutar de esta entrega, de este juego, no estaré tan dinámico, pero de que vamos a disfrutar el juego, lo vamos a disfrutar. En este caso vamos a escoger moderado, ya que, bueno, no sabemos las cosas que nos podríamos encontrar, entonces al momento vamos a jugarlo despacio, vamos a ir comenzando un poco despacio, así que lo dejamos en moderado, y vamos a ver cómo se nos da este juego, qué es lo que encontramos, nuestras primeras reacciones, vamos a verlo todos juntos. No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el... asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema... era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No puedes llevártela! ¡Es nuestro futuro! ¡Piensa en las vidas que podremos salvar! ¡Santo cielo, Joel! ¿Qué hiciste? La salvé. La salvé. Vamos. Te tengo. Te tengo. Te tengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! ¡Ven! ¡Maldición! Eso es... ¡Demasiado! ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. le dije que su inmunidad era inútil. Su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que regresar. ¡Maldición! Crescer. Perdón. El ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bien hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Vamos? Bien, yo me encargo. ¿Tú sigue? ¿Seguro? Sí. Muy bien. Sobre lo que hablábamos antes. No sé si hubiera hecho otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si es necesario. Te veo luego, Tommy. Vamos. No sé si hubiera. No sé si hubiera hecho otra cosa. No sé si hubiera hecho otra cosa. Hola. ¿Heli? Cielos, casi me da un infarto. Intenté tocar, pero... ¿Qué pasa, Joe? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados que están contigo y... De todo lo que ayudas. Qué bien. Sí. Tom y yo salimos el otro día y... Él... Me contó un chiste y pensé en ti. Sí, es... Diablos, lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj. ¿Cómo...? Joe, es bastante tarde y tengo que levantarme en unas horas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Voy a dejarte descansar. Solo... Quería mostrarte algo. Solo dame un segundo. ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman guitarra. Gracioso. ¿La escuchamos? Ok. Ok. Prométeme... Que no te reirás. No lo haré. En serio. Confío en ti. No lo haré! Tal vez harté! Tice. No lo haré! Más información rech job. Tice. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo tomo como un cumplido. Toma, es tuya. No, 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 no sé nada sobre esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí. ¿Ok? Ok. ¿Tú... ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? ¿Qué consumes tiempo? ¿Qué mal chiste? ¿Sí? Descansa. No, 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 no. ¡Ah, mierda! ¡Ah, diablos! Hola. Buenos días. Perdón, me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. Yo... Ella me besó. Sabes muy bien cómo es, Dina. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Seth. Espera. ¿Besaste a Dina? Oh. Pensé que... ¿Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No. Seguro quería ponerte celoso. No quise... Yo nunca... Oh, mierda, qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. Eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. Agarra tus cosas. Vamos tarde. Huele bien. Estoy muerta. Estoy muerta. Bien. 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 Claro. 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 ¿Se levantó Joel? Hay tres veces infectados al norte. Digan los vex durar temprano con Tommy. Qué mal. Sí, no creo que pudieran dormir. Al menos no tanto como tú. Cállate. Ya me iba a levantar. En serio. ¿Tienes todo? Sí. Prepárate. Todos están hablando de ti hoy. ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. Besaste a Dean, ¿eh? Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. Me lo perdí. Cuidado ahí afuera. Conmoción. María quiere hablar contigo. ¿Dónde está? El comedor. Es sobre Seth. Ni idea. Solo dile que no me viste. No. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Disculpa? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? Oye, entonces, estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Eli, estamos bien. Lo prometo. Gracias. Hola, viejo. Sí, necesitas unas caricias. Hola, Jesse. Sí. Ah, hola. ¿Quieres desayunar algo? No. ¿Dónde está María? Atrás. Permiso. Eli. Ahí estás. Ven. Seth quiere decirte algo. No me interesa lo que piense ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Bien. Seth. Seth, ven aquí. Mierda. Hola. Mira, anoche, yo tomé demasiado. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. Ok. Son de carne. Gracias, Seth. Sí. Pues, eh... Tengan cuidado. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes. ¿Huelen bien? Todos tuyos. ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. Cuando salgas, quiero que releves a Tommy y a Yohu. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. Ellie, ¿conoces los senderos? Creo que no. Dina lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Asunto resuelto. Ellie, ¿puedo hablarte un momento? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Yohu. María. Realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Ey, Dina! ¡Las misiones! Dame un segundo. ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oh, por Dios. Oye, Dina. ¿Podemos hablar? Oigan, chicos. ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está, está bien. Lo entiendo. Es que... me sentí mal. ¿Por qué? ¿Por qué comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada. ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones. Bueno, pues creo que deberíamos irnos. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, te atropé! ¡Llevamos la delantera, idiota! ¡Oh, voy por ti, pequeño! ¡Cómetes! ¡Sí, carajo! ¿Te gusta? ¡No le digas a tu mamá! ¡Auch! ¡Diablo! ¡El brazo de ese chico! ¡Oh, fallaste! ¡No me hagas ir por ti hasta allá! ¡Y es en serio! ¡Oh, chispa! ¡Oh, trágatela! ¿Puedo verte? ¡Oh, en tu cara! ¡Cómete ese pedazo de... ¡Vamos ganando! ¡Traga nieve! ¡No es justo! ¡Coman esto! ¡Uy! ¿Qué se siente? ¡Trás de ella! ¡Las ayuda! ¡No! ¡Ya se saldrá con la suya! ¡Ah, quítate! ¡Eli! 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 ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Oh, no! Supongo que me lo busque, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo Quiere relevar a Joel y Tommy ¡Ah! ¡Qué bueno que nos asignó, compadre! Esta ruta te gustará ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¡Qué buena chica! Mira quién llegó Gracias ¡Vamos! ¡Muy bien! Hola, Shimmer ¡Ah! Mira quiénes decidieron unirse Sí, sí, sí Una para ti Y una para ti ¡Abrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas Anótelo en el registro Y eliminen a los infectados Si ven que la situación Los supera Regresen aquí No hagamos estupideces Bien Andando ¡Arre! ¡Abrela! 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 Amén. Amén. Hola. Hola. ¿Qué estabas soñando? Estuve hablando. Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro. ¿Qué? Confía en mí. ¿Qué? No. No. ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. No puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. No. ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? No. ¿Hiciste todo esto en la oscuridad? No. 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 todos tenemos tanta gracia como tú. No. 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 ¿Es esto? Llegamos. Mierda. ¿Es una ciudad? Sí. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vio una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de allí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada. Muy bien. No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Nos vemos en la posada. Mal demonio. No me importa. Haré todo yo sola. No me importa. No me importa.